tenemos algunos problemas técnicos pero no pasa nada, ya estamos aquí así que bueno, yo quería presentar al padre Antonio Malo, pero ahora resulta que estoy compartiendo su presentación con lo cual no voy a poder presentarlo a él porque no sé ni quién es el padre Antonio Malo porque tenía escrito su currículo en otro lado con lo cual no puedo verlo ahora pero no pasa nada el padre Antonio Malo es licenciado en filosofía y doctor en filosofía en Navarra es profesor de antropología en la Santa Croce en Roma, y es autor de muchos libros, que me hubiese encantado de decirlos pero no puedo decirlos porque no tengo acá la presentación, así que esto parece más de prolijo de lo que iba a ser pero no pasa nada, no nos vamos a preocupar pero sí, recomendar vivamente varios libros que tiene y el último que ha sido traducido a varios idiomas sobre justamente la diferencia y la relación varón-mujer que es una cosa que me parece bastante interesante y es un poco el tema que nos convoca como habrán visto muchos de los que hayan participado antes venimos trabajando este año sobre la importancia y sobre la condición de la mujer y las cualidades propias y la naturaleza propia femenina nos parece interesante también poder plantear esa complementariedad y es un poco eso a donde hemos llegado y por eso le hemos llamado al padre Antonio Malo para que nos nos desburre un poco así que bienvenido padre Antonio y todo suyo usted me va diciendo cuando quiera que vaya pasando la presentación yo voy pasando muy bien entonces muchas gracias por la invitación y siempre es un placer poder hablar de estos temas que creo que son especialmente importantes en la situación actual cuando comencé a trabajar este argumento lo primero que me llamó la atención fue esta especie de oposición entre sexo y género y creo que es una oposición falsa pero para poder entender que se trata de una falsedad hay que profundizar en lo que significa la sexualidad humana y en el fondo pues en esta charla conferencia como queramos llamarla me gustaría tratar de entender mejor qué es la sexualidad humana el esquema que he preparado tiene siete puntos primero vamos a hablar del origen de la sexualidad y luego no simplemente de la sexualidad en general sino sobre todo de la sexualidad humana con dos procesos que son típicamente antropológicos uno de hominización que significa la preparación del cuerpo humano y también veremos que hay una serie de características que distinguen la sexualidad humana del animal y luego el tema de la humanización porque en la sexualidad humana precisamente porque es un proceso largo de muchos miles de años hay una serie de elementos que se han ido construyendo y por desgracia lo que estamos viendo actualmente es una deconstrucción de la sexualidad humana que en el fondo es una deshumanización luego veremos el aspecto verdadero de la teoría de género recuerdo cuando empecé a trabajar que un profesor americano amigo mío me dijo en América tenemos una nueva herejía que es la herejía de la ideología de género me parece que no es una herejía pero sí como las herejías tiene siempre un aspecto de verdad y es lo que intentaremos también sacar a la luz luego un punto sexto que es la respuesta a la ideología de género en el fondo es la integración de la sexualidad pero hay para poder entenderlo bien hay que entender lo que es la condición sexual bien y por último una conclusión muy breve por lo cual podemos pasar ya a la siguiente diapositiva entonces el origen de la sexualidad parece que es de 385 millones de años esto lo descubrió un paleontólogo John Long de la universidad de Finders de Adelaida en Australia porque en una serie de fósiles de Tallinn en Estonia descubrió que había un pequeño pez que tenía un dimorfismo sexual podemos ver la siguiente diapositiva en la que se ve la imagen exactamente se ve este dimorfismo sexual implica ya una diferenciación y por lo tanto un comienzo de la sexualidad no es ya una reproducción asesual muy bien pasamos a otro entonces vemos que la sexualidad humana tiene un aspecto de hominización tal vez el aspecto más característico es la falta de instintos rígidos por eso a mí me gusta más que hablar de un instinto sexual de una tendencia sexual intentaré luego también explicar mejor esto y la es además de esa falta de instintos hay también un uso de la sexualidad que no depende de ciclos podemos decir en la mujer todavía existe ese ciclo pero en general se podría decir que hay una sexualidad que se mantiene a lo largo de toda la vida o por lo menos durante muchísimo tiempo y luego también otra característica es la disminución del dimorfismo sexual por ejemplo si comparamos al hombre o la mujer con los primates antropomorfos podemos darnos cuenta de que por ejemplo es muy normal entre los gorilas que haya un macho dominante y tenga una especie de harén de gorilas hembras y por lo tanto se pierde por así decir cualquier tipo de relación de paternidad o de filiación porque la la hija se transforma también en una hembra del harén y el hijo si no es más fuerte que el padre es expulsado entonces eso significa en cierto sentido y así pasamos ya a la siguiente diapositiva que en la sexualidad humana se entran en relación una serie de elementos por supuesto la atracción sexual el deseo que no es solamente un deseo sexual sino que también es el deseo de ser deseado por la otra persona la amistad el compañerismo la afinidad emocional y el amor la generación de los hijos su protección y cuidado su educación temprana y su colocación en una identidad y en una historia sabemos que todos estos elementos que son en el fondo los que humanizan la sexualidad humana a lo largo de los milenios por así decir se han ido uniendo de tal manera que es lo que nosotros descubrimos como un gran misterio el rabino Sachs en una conferencia en Roma titulada Humanum dice rara vez una institución consigue por sí sola tejer tantos impulsos y deseos roles y responsabilidades el matrimonio da sentido al mundo y le da un rostro humano el rostro del amor por eso es muy importante descubrir ese rostro del amor defenderlo y evitar sobre todo estos aspectos se se desconstruyan se destruyan podemos pasar a la siguiente aparentemente la relación de maternidad es un instinto y no hay una gran diferencia entre el animal y la persona humana en cambio ya en esta en estas imágenes podemos ver una diferencia fundamental al la cría del gorila le basta simplemente el calor del cuerpo de la madre la protección que le da por estar junto a ella y no es necesario que haya una relación a través precisamente de la vista como en cambio vemos en la imagen donde se ve esa relación entre madre e hijo que es fundamental para poder el hijo empezar a entender a entrar en relación a comunicar y en el fondo también a aprender cuáles son sus sentimientos cómo interpretarlos valorarlos corregirlos etcétera podemos pasar a la siguiente creo que en en la sexualidad humana se da como una estructura que en el fondo nos acompaña durante toda la vida que es la de dependencia autonomía y donación todos empezamos a ser dependientes y seremos dependientes durante toda la vida en algunos periodos más en otros menos cuando la familia está bien organizada entonces se consigue que los hijos crezcan se desarrollen y alcancen una autonomía pero esta autonomía no tiene un significado como a veces se entiende actualmente de autorrealización de libertad para poder elegir lo que uno quiera sino que está al servicio de la donación sobre todo de aquellas personas que son dependientes que son o que están enfermas etcétera el lenguaje el lenguaje me parece que es un elemento clave para poder entender la sexualidad humana de hecho esto es uno de los puntos que han desarrollado muchísimo todas las teorías de género pero que viene muchas veces interpretado mal sobre todo en lo que es la así llamada ideología de género ¿en qué consiste esta relación? la primera idea es que no existe un lenguaje natural sino que existe una capacidad innata para hablar veremos que algo semejante sucede también en la sexualidad por eso hay que huir de una visión naturalista de la sexualidad eso no quiere decir que el lenguaje y podemos pasar a la siguiente diapositiva no quiere decir que en el lenguaje no haya un significado no haya una finalidad es conocido el experimento del rey el rey Federico llamado también Stupor Mundi porque era una persona de una gran cultura conocía muchísimas lenguas era experto en matemáticas astronomía en fin era un portento entonces él quería saber cuál era la lengua originaria e hizo un experimento cogió a unos niños recién nacidos los metió en una torre les dio nodrizas para que los sacudieran para que no solamente les dieran el alimento sino también los vistieran los trataran con mucho cariño etc pero lógicamente no podían hablar con ellos porque se trataba de descubrir cuál era la lengua original pasó el tiempo tal vez un año una cosa así y dice el Braile que cuenta esta anécdota en la biografía de Federico que el rey el emperador preguntó y en qué lengua han hablado en hebreo en griego latín y una de las nodrizas le dijo su majestad no han hablado en ninguna lengua han muerto todos ellos es me parece muy significativo ¿no? porque significa que el lenguaje es fundamental para el desarrollo humano una persona sin ningún tipo de relación lingüística es muy difícil que pueda desarrollar todas las capacidades humanas que tenemos incluso puede morir bien podemos pasar a la siguiente diapositiva y allí se ve la relación que existe entre finalidad del lenguaje y finalidad de la sexualidad que no exista una lengua original una lengua natural o podemos también decir de una forma analógica que no exista una sexualidad natural no significa que no tengan una finalidad y de hecho la finalidad del lenguaje es la comunicación de lo verdadero lo bueno lo bello o sea lo que se han llamado siempre los trascendentales en los que debe basarse cualquier relación humana y con la sexualidad sucede algo semejante existe una finalidad que es el don de uno mismo a otro que tiene una diferencia masculina o femenina y que está abierto a la generación del otro es decir del tercero entonces esto pienso que es fundamental para evitar confundir una visión de la sexualidad como veremos naturalista con una visión que permite el desarrollo precisamente a través del lenguaje de la cultura y de una forma especial de las relaciones humanas podemos pasar a la siguiente las teorías de género utiliza mucho el lenguaje pero tiene una visión del lenguaje que es podríamos decir completamente equivocada porque considera que el lenguaje en el fondo no corresponde a nada en la realidad es simplemente una manifestación de nuestra voluntad nosotros por así decir con el lenguaje podemos construir la propia realidad esto se ve por ejemplo en el uso que han hecho algunas feministas con el tema del aborto las palabras tienen connotaciones el aborto tiene una connotación negativa si queremos eliminar esa connotación negativa hemos de añadir primero un término neutro como es interrupción puede ser una cosa positiva lo que se interrumpe o también una cosa negativa pero si luego le añadimos voluntario estamos introduciendo un elemento fundamental fundamentalmente positivo porque hace referencia a la libertad y eso es lo que vemos también en el en el tema de cambiar el significado el significado de algunas palabras o sustituirlas por otras por ejemplo padre y madre están muy ligadas al sexo a la diferencia sexual a la biología a la genealogía es muy difícil poder utilizar estas palabras por toda la carga semántica histórica que tiene por lo tanto si queremos modificar la realidad hemos de utilizar palabras que son neutras que no tienen todas estas connotaciones con progenitor uno dos tres ¿por qué? porque esa diversidad nace de un de una voluntad de un deseo y así tenemos los padres biológicos de alquiler los que dan a luz los que cuidan los que reconocen socialmente cuando en realidad todos estos elementos se dan de una forma natural en el padre y en la madre bien pasamos a otra pero la realidad es muy difícil que muera de hecho es muy difícil que un niño pequeño recién nacido pueda decir genitore due es decir progenitor dos dirá aprenderá a decir mamá porque lo otro es simplemente una abstracción propia de gente por así decir intelectuales que están un poco pasados de rostro muy bien pasamos a otra y hay una serie de términos que bueno yo he aquí elegido algunos que me parecen interesantes pero se podrían añadir muchos otros y lo que creo que es interesante es que en el fondo muchos de estos términos han sido acuñados por Gramsci que es como veremos uno que ha tenido un influjo muy fuerte en el fondo en la difusión de muchas de las ideas marxistas en la cultura bien por ejemplo el tema de hegemónico como ideas o conceptos aceptados universalmente como naturales pero que en realidad son construcciones sociales el mismo término de patriarcado etcétera hay otros términos en cambio que no proceden de él sino son posteriores como el tema de la sexualidad poliforma polimorfa etcétera bien podemos pasar esto entonces todos estos términos los he tomado de un curso obligatorio dictado en algunos colleges norteamericanos que se titula re imagen del género podemos seguir bien vamos a ver ahora la deshumanización los géneros como diversidad artificial pasamos a la siguiente el género hablar de género no es no era normal sino en el ámbito de la gramática por lo tanto por así decir es una palabra que es un como veremos las teorías de género han tomado de la gramática y lo han hecho porque el género permite el neutro por lo menos en algunas lenguas y como veremos en el fondo toda toda la transformación la deconstrucción tiende a ir hacia el neutro entonces el género permite romper el binarismo sexual por lo tanto si no existe simplemente hombre o mujer es posible introducir una serie de géneros distintos heterosexual homosexual bisexual transexual etcétera o sea no existen identidades fijas de hecho uno entra en facebook y encuentra que van aumentando los distintos géneros el género entonces ya no está ligado al cuerpo sino que está ligado fundamentalmente al deseo es decir es lo que yo deseo ser o también a lo que yo creo que soy es decir a la conciencia que yo tengo de mi propia identidad pero en el fondo es muy difícil es muy difícil por así decir fundamentar este este tipo de identidad porque no se funda en algo objetivo sino se funda solamente en algo subjetivo esto explica por qué los que quieren imponer este tipo de ideología se han dado cuenta que hay que comenzar por los niños pequeños porque son muy plasmables porque son muy influenciables y por lo tanto es muy fácil crear en ellos un deseo o también es muy fácil crear en ellos una incertidumbre y desgraciadamente eso es lo que está pasando podemos pasar a otra decía que en el fondo todo está orientado hacia un tercer sexo que es el neutro porque es el que permite aparentemente no estar ligado a ningún tipo de condicionamiento corporal y hay un ejemplo muy interesante desde este punto de vista que es el de Norrie May Welby que ha sido el primero reconocido en el ayuntamiento de Sydney como de género neutro él ha dado una gran batalla para conseguirlo probablemente al comienzo tenía una disforia de género luego pasó a ser a intentar ser una mujer a través de las hormonas a través de una operación quirúrgica pero al final precisamente porque tenía esa disforia de género no se sentía tampoco mujer entonces por así decir se sometió a una nueva operación y de ese modo se transformó completamente en una persona sin ningún tipo de connotación lo podemos ver ahí se ve por así decir la transformación de joven hombre mujer y luego por así decir un andrógino podemos seguir cómo se ha llegado a esta transformación porque si pensamos no sé hace 70 años por ejemplo todo esto era bastante impensable entonces ha habido algo elemental que ha sido la revolución del 68 creo que es la última grande revolución y que llega a la raíz para transformar completamente la sociedad la sociedad con todas las diferencias que existen nace precisamente de la diferencia entre el hombre y la mujer si esta diferencia se pierde se produce una transformación completa de la sociedad y lo que vamos a ver es como hay un proceso en el que se va cada vez más a una lucha entre los sexos comenzando aparentemente con un deseo por parte de la mujer de tener la misma libertad sexual del hombre y en esto ayuda mucho la píldora anticonceptiva y y luego por supuesto también el aborto y luego es interesante porque este tipo de revolución influyó también en el feminismo inicialmente el feminismo es un feminismo de la igualdad de derechos durante todo el siglo XVIII y XIX pero a partir de ese momento ya no es la igualdad de derechos sino que es la total igualdad en todos los ámbitos también en el sexual entre el hombre y la mujer y en el fondo lo que hay es una separación total entre la persona y su cuerpo de ahí en el fondo el nacimiento de la orientación sexual si en el fondo el cuerpo puede ser dominado la fecundidad puede ser eliminada entonces eso no es lo más importante lo que es importante es la orientación el deseo de uno etc podemos pasar al siguiente bien Samos simplemente es una imagen del feminismo y ¿cuáles son los precedentes culturales que influyen precisamente en la revolución del 68 y por lo tanto también en esta deconstrucción de la sexualidad humana? Son fundamentalmente el marxismo la revolución sexual que como veremos es una mezcla de psicoanálisis y marxismo con autores como William Reich o Herbie Marquis luego luego las propuestas de algunos asistencialistas ateos como Simón de Boguart y de algunos postestructuralistas como Foucault que es el que más ha influido en los últimos movimientos feministas podemos pasar entonces Marx en realidad aceptaba lo que el feminismo radical llama una visión patriarcal del matrimonio y de la mujer en cambio Engels la rechaza y podemos leer a continuación un texto de Engels que ha tenido un gran influjo en el feminismo radical el primer antagonismo de clase de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en el ámbito del matrimonio monogámico y la primera opresión de clase con la del sexo femenino por parte del masculino es el origen de la familia de la propiedad privada y del estado porque en el fondo se ve como en esa primera diferencia entre hombre y mujer hay también el nacimiento de la familia de la propiedad privada del estado y también del dominio del hombre sobre la mujer podemos pasar a la siguiente decía que uno de los autores que más influjo han tenido y sigue teniendo por ejemplo en el en el movimiento walk es Gramsci porque no tanto porque probablemente él tenía las mismas ideas de Marx sino porque ha entendido que para poder transformar la sociedad hay que apoderarse de la cultura y entonces es lo que ha intentado con sus cuadernos desde la cárcel y me parece que ha triunfado porque si uno ve la cultura normalmente está en manos por así decir de la izquierda y sobre todo de una izquierda marxista bien y un aspecto me parece interesante es como en el el feminismo y la revolución del 68 tienen esa el feminismo radical y la revolución del 68 tienen ese retroterra como se dice en italiano es decir una especie de fundamento que es marxista bien ¿por qué? porque para quienes tienen una visión marxista de las diferencias de clases como causa de los problemas diferente es siempre desigual y la desigualdad es opresión podemos pasar a la siguiente el psicoanálisis también influye en el feminismo radical y también en la deconstrucción de la sexualidad no porque Freud por así decir fuera estuviera a favor de lo que él llamaba perversiones sino por el modo de entender la sexualidad y también todo lo que se refiere a las normas a las censuras en relación a la sexualidad es decir para él lo lo fundamental de la sexualidad es simplemente un instinto libídico es decir se busca sobre todo el placer pero eso además de producir un gran caos en la sociedad lleva también a una falta de generatividad y por lo tanto la sociedad para defenderse lo que hace es impedir que haya ese tipo de de funcionamiento de la sexualidad puramente erótico y lo que hace es poner una serie de censuras es decir la sociedad lo que hace es reprimir la sexualidad que tendría que tender simplemente al puro deseo de placer cuando la sociedad precisamente para defenderse para poder no ser destruida necesita que haya generación muy bien seguimos entonces decía que hay una simbiosis entre marxismo y psicoanálisis y eso es lo que se ve en algunos autores como reich y marquist porque ellos piensan que la lucha de sexos es la lucha de una clase oprimida la mujer frente a la opresora el varón y el instrumento para liberarse consiste en experimentar todo tipo de situaciones sexuales eso lo lo utilizó también Raiz con un grupo de jóvenes porque él consideraba que muchos de los problemas sociales tienen su origen en esa imposibilidad por parte de los jóvenes de poder usar la propia sexualidad bien seguimos entonces probablemente lo que más influye en el feminismo radical y por lo tanto también en la deconstrucción y en todas las teorías de género es el existencialismo de Simone de Beauvoir podemos ver la siguiente tiene una obra fundamental que le desean el sex en la cual dice lo siguiente no naces mujer te hacen mujer ya que la mujer es en gran medida una invención del hombre en el fondo por eso se llama el segundo sexo porque se podría decir en realidad existe un único sexo que es el del varón y el segundo no es más que una imposición por parte del varón para poder tener placer para poder dominar sobre la libertad de otro ser humano etcétera entonces la idea en el fondo es que el amor humano es fundamentalmente un narcisismo posesivo por parte del hombre y bien podemos seguir con la siguiente la siguiente también entonces ella adapta la teoría de Hegel del reconocimiento y lo hace desde un punto de vista existencial siguiendo en esto a su maestro y también su amante sartre sartre entonces lo que dice de Beauvoir es que en la en cada relación amorosa de lo que se trata es de apoderarse de la libertad del otro es decir en el fondo todos querríamos ser un absoluto porque nuestra libertad en ese sentido es absoluta pero tenemos a los otros y los otros como decía sartre son un infierno entonces de lo que se trata es de evitar perder la propia identidad y ser absorbido por el otro entonces el amante afirma un tipo especial de apropiación quiere tener la libertad como libertad es decir quiere que el otro sea reducido al objeto de su propio poder o sea reconocido como parte de su propio universo podemos pasar a la siguiente entonces para ella mientras el hombre que es narcisista consigue su finalidad es decir dominar apoderarse de la voluntad de la libertad de la mujer la mujer es siempre la víctima de la opresión masculina porque incluso cuando consigue en esa relación con el hombre imponerse la sociedad no lo no permite esto entonces para ella el único modo de eliminar esta opresión masculina es destruir el matrimonio porque como ella dice es obsteno porque transforma en derechos y deberes un intercambio que debiera fundarse sobre un impulso espontáneo podemos podemos pasar así además del matrimonio también está en contra de la maternidad porque considera que el feto es un invasor del cuerpo de la mujer entonces hay en la mujer como una especie de lucha entre la fuerza atávica de dar a luz y la reproducción de la especie y por otro lado el deseo de ser libre de ser ella misma de no tener que depender de nadie y por eso considera que el aborto es la elección verdaderamente libre o sea esa idea que esa interrupción voluntaria del embarazo es una manifestación de libertad es teorizada por Simone de Beauvoir bien podemos pasar a la siguiente el otro autor importante sobre todo en las nuevas oleadas del feminismo es Foucault por qué podemos pasar a la siguiente porque según Foucault en la sexualidad como en otras prácticas sociales se esconde una voluntad de poder está muy influido por Nietzsche y por lo tanto cualquier tipo de relación social o prácticas como él las llama tienen siempre como fundamento el poder la imposición sobre el otro y eso sucede en la sexualidad sucede en el trabajo en la medicina en la cicatría en las disciplinas científicas es decir en todas ellas está presente ese deseo de poder imponerse a los demás entonces viene a decir que precisamente ese tipo de prácticas en las cuales se encuentra ese poder lo que hace es imponerse y por lo tanto segregar a una serie de grupos por ejemplo en la fábrica se segrega al obrero en la escuela por así decir se segrega aquellos estudiantes que aparentemente no no consiguen buenos resultados en la familia se segrega la homosexualidad en el hospital se segrega al enfermo en la prisión y así sucesivamente entonces considera que precisamente cuando se ha pensado que la homosexualidad es una perversión en el fondo es simplemente porque lo que se ha impuesto es la visión heterosexual como algo compulsivo bien seguimos bien y simplemente podría añadir que él considera que el modo de romper con ese tipo de poder con esa hegemonía con palabras de Gramsci consiste en darse cuenta que la sexualidad no corresponde a ningún tipo de diferencia es simplemente un discurso dominado por el poder con lo cual si nosotros conseguimos imponer un discurso que sea diferente podremos también hacer ver que tanto la homosexualidad como la heterosexualidad son simplemente prácticas sociales pero no tiene ningún tipo de fundamento bien seguimos bueno esto es simplemente uno un texto que es increíble porque en el fondo viene a decir que en la homosexualidad por ejemplo no hay una propensión a formar parejas cerradas lo importante es la promiscuidad es la multiplicidad la variedad de relaciones el polimerfismo etcétera no es decir incluso por así decir no simplemente con personas o con incluso con niños sino también con animales etcétera no es decir cuando cuando se pierde de vista la finalidad entonces es posible cualquier tipo de visión erótica placentera o simplemente de experiencia personal por parte de la sexualidad bien hemos visto entonces esta relación entre género lenguaje lo que se podría decir también un sexismo que nosotros lo hemos intentado entender como naturalismo etcétera bien podemos pasar a la siguiente entonces la teoría de género que era estaba había sido teorizada por algunas feministas encuentra un respaldo de tipo científico en el doctor John Money de la Johns Hopkins University ¿por qué? porque él tenía una clínica y según él la sexualidad era simplemente una construcción cultural y lo que por así decir él tiene un caso pasamos a la siguiente un caso que es el de unos gemelos judíos y a uno de ellos pues en una operación bueno en la circuncisión por así decir le quemaron el órgano masculino y entonces los padres que no sabían qué hacer lo llevaron a Money entonces Money dijo que era muy fácil porque bastaba simplemente hacer una nueva operación eliminar cualquier tipo de connotación masculina y de esa manera pues educarlo como niña entonces él escribió un libro para decir que había sido un éxito que David se había transformado en Brenda se había perfectamente adaptado etcétera luego se ha descubierto que este será falso todo lo que él decía porque David o Brenda intentó una vez se enteró de qué es lo que había pasado volver otra vez a ser por así decir hombre se casó pero se suicidó y no solamente se suicidó él sino también su hermano gemelo porque en el fondo tenía como una especie de lo consideraba como una especie de injusticia ¿no? ¿por qué a él y no a mí? entonces eso era para él una carga muy fuerte y terminó suicidándose bien el fenilismo de género tiene precisamente esa idea ¿no? o sea que en el fondo no existe una diferencia entre hombres y mujeres el género implica clase y la clase presupone desigualdad luchar para deconstruir el género te llevará allí mucho más rápidamente ¿no? ser el elemento marxista y también por así decir un elemento deconstruccionista podemos pasar entonces hay dos conferencias que son muy conocidas la del Cairo y Pekín donde se acepta la idea de género la idea de orientación sexual y se propone que se introduzca en la educación todo el tema de las teorías de género porque es un modo de enseñar ya desde pequeños la tolerancia ¿no? y el respeto hacia la diversidad pero en el fondo esa tolerancia se transforma en intolerancia y es lo que sucedió por ejemplo con el CEO de Mozilla Brendan Eich que fue obligado a dimitirse porque había apoyado económicamente una campaña en favor del matrimonio y de la familia ¿no? ¿podemos seguir? Bien por último y es por así decir la última oleada de feminista es la de Judith Butler que ha escrito muchos libros pero uno de ellos tal vez el más importante es deshacer el género en el fondo lo que ella dice es que si queremos de verdad eliminar cualquier resto de hegemonía patriarcado etcétera ¿no? lo que hay que hacer es destruir el género porque cualquier tipo de categorización implica una falta de libertad y por lo tanto las personas tienen que ser capaces de poder elegir en cada momento en cada circunstancia el género que sientan más adecuado desde el punto de vista del deseo o desde el punto de vista de la autoconciencia a cada uno es el llamado feminismo queer bien entonces eso es lo que acabo de explicar podemos pasar a la siguiente y entonces aquí vemos un ejemplo de este feminismo queer ¿por qué? porque se podría decir es un transsexual pero decide tener un niño por lo tanto deja de tomar durante una temporada esas hormonas masculinas luego por así decir lo amamanta pero no solamente es eso sino que por así decir no quiere que aparezca sobre o en ningún tipo de registro el sexo que tiene para que de esa manera lo pueda elegir él podemos seguir entonces vemos que hay como tres concepciones de de la sexualidad una que sería existe una identidad entre sexo y género y todas las diferencias son iguales eso es lo que yo llamaría un naturalismo o una independencia entre sexo y género las únicas diferencias son las que se eligen eso es un constructivismo y por último la concepción que defiendo es que existen diferencias esenciales pero también hay diferencias que son culturales y también hay estereotipos podemos seguir entonces para los que consideran que existe que todas las diferencias son iguales hay una serie de diferencias binarias entre el hombre y la mujer el hombre es activo la mujer es pasiva el hombre es fuerte la mujer es débil el hombre tiene razón la mujer tiene afectividad y en ese sentido se puede reconducir a la unidad solamente a través de la subvisión de la mujer al hombre porque en ese sentido parece como que el hombre es más perfecto y eso es lo que pienso que depende sobre todo de una visión de la sexualidad como si fuera la sexualidad animal cuando veremos que la sexualidad humana precisamente porque no es natural sino simplemente en su finalidad y en todo lo demás requiere una una elaboración de tipo personal entonces por así decir todo este tipo de oposiciones binarias no son reales veremos que las verdaderas por así decir oposiciones o mejor dicho que las que los elementos femeninos y masculinos en realidad se dan siempre en una relación bien entonces precisamente cuando tenemos ese tipo de visión naturalista tenemos que la mujer tiene que estar subordinada respecto al hombre y esto tiene consecuencias en la estructura social en el ordenamiento jurídico etcétera pasamos me parece que en el mundo occidental este planteamiento se ha superado teóricamente y jurídicamente y eso es un gran logro y en ese sentido también el primer feminismo ha tenido un influjo positivo teóricamente porque es evidente que hay construcciones culturales bien cuál es la crítica que podemos hacer a esta visión entonces una crítica que se puede hacer a esta visión es sobre todo que la naturaleza humana por así decir no conduce necesariamente a comportamientos determinados o no conduce tampoco a ver a tener características que son opuestas entre los sexos entonces pasamos a la siguiente el naturalismo de todas formas hay una cosa muy importante que es el tema del cuerpo es decir el cuerpo es fundamental para poder entender la sexualidad humana si no sucede que en el fondo se considera que todo es una pura construcción social que el ser humano nace sexualmente neutro y luego es socializado como hombre o como mujer y por eso se intentan como hemos visto eliminar todos los términos que son género específicos y también cualquier tipo de rol porque está socialmente construido o son ocupaciones que la sociedad asigna a uno u otro sexo podemos seguir entonces es interesante como lo plantean esto por ejemplo aparece en una es un libro que en algunos colegios aquí en Italia se está utilizando que es educar al género entonces para ver como todo es relativo y no hay nada por así decir de natural de esencial entonces podemos ver lo que se ve abajo hay alguien que está en un estadio de fútbol aparentemente podríamos decir es un hombre luego otra viñeta en la que se ve un hombre que está un hombre digo una persona que está acariciando a la hija que está a su vez estudiando por lo tanto está en casa y vemos que en el fondo es la mujer la que ha estado en el partido de fútbol y el hombre en cambio ha estado cuidando a la hija entonces dice contra natura pero en el fondo eso es simplemente una visión naturalista porque no quiere decir que la mujer no pueda tener afición al fútbol o que el hombre no se pueda quedar en casa mientras la mujer esté está en el fútbol la tendencia por así decir no es esa pero no no es no forma parte de la esencia del hombre y de la mujer y arriba lo que se ve es uno que está haciendo una propuesta de matrimonio con un anillo con un rubí pero resulta que no es una mujer a la que hace esta propuesta de matrimonio sino que es otro hombre contra natura es decir el confundir lo que son estereotipos con lo que es esencial eso es es precisamente el gran peligro de la ideología de género y es propio precisamente porque se piensa que todo es una pura construcción seguimos entonces bien esto es un texto de Heidegger que es muy interesante para en el fondo darnos cuenta cómo esta deshumanización esta deconstrucción puede ir impregnando poco a poco casi sin darnos cuenta como dice Heidegger con el fenómeno del sí ¿por qué? porque es lo que se dice es lo que se piensa es lo que se lee ¿no? de tal manera que al final nos puede parecer lo más natural pasamos a la siguiente entonces vamos a ver ahora la condición sexuada diferencias esenciales culturales y estereótipas entonces en el animal no hay ningún tipo de oposición entre su sexo biológico y su psicología es decir el cachorro de tigre cuando se convierte en adulto se empareja y se reproduce la madurez biológica está vinculada al instinto de aparemento el cual sirve a la supervivencia de la especie el caso de los seres humanos es por así decir es muy complicado porque existe una tendencia sexual pero hemos visto que no es un instinto rígido por lo tanto tiene que alcanzar ese objetivo esa finalidad para la cual existe pero hay una serie de obstáculos en todo ese proceso ¿no? y uno por ejemplo es la necesidad que nosotros tenemos de identificarnos con la propia sexualidad eso el animal no no lo tiene en cambio para nosotros sí ¿por qué? porque en el fondo es necesario personalizar la sexualidad y solamente la podemos personalizar en la medida en que la aceptamos en que la hacemos parte nuestra ¿no? nos identificamos con ella entonces todo el tema del autodominio todo el tema de las virtudes es fundamental y eso es es algo muy importante ¿no? sí la siguiente entonces la personalización de la naturaleza a veces se entiende como una especie de en el fondo hay siempre un animal en nosotros y la cultura lo que hace es pues darle una forma hasta que por así decir aparece una persona más o menos educada ¿no? bien no sé cómo andamos de tiempo estamos pasados un poco unos 10 minutos pasados desde que empezamos ¿cuánto? como 10 minutos estamos pasados pero el problema es suyo que usted ya es tarde nosotros acá estamos no 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 yo por así decir no tengo problema tampoco sí no pero cierre 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 tranquilo esperamos que cierre tranquilo muy bien entonces lo que me parece que un elemento muy importante en la condición sexuada es que no es el resultado de una elección pura ¿por qué? porque es decir nuestro ser hombre o nuestro ser mujer esa es la condición sexuada depende fundamentalmente de una genealogía histórica y biográfica entonces nuestra condición sexuada tiene un comienzo en la generación del cuerpo por supuesto no se queda solo allí pero ese es como el arranque y en nuestro cuerpo por así decir se manifiesta precisamente esa diferencia sexual se manifiesta esa relación porque por lo menos hasta ahora el único modo de reproducirse humanamente es a través precisamente de la diferencia sexual esto explica por ejemplo por qué históricamente el tema de la genealogía ha sido muy importante en el fondo una gran parte de mi identidad depende de mi genealogía bien cuando se entiende esto se puede decir ponemos el contexto para entender la condición sexuada que es el de las relaciones generativas donde se puede dar precisamente esa personalización de la sexualidad relaciones generativas que pueden ser en el matrimonio pero también pueden ser en el celibato en el sentido se podría decir que como hemos visto en la medida en que hay esa autonomía esa capacidad de darse porque uno quiere produce también una relación de paternidad o de maternidad puede ser física pero también espiritual muy bien seguimos entonces la condición sexuada es una tarea de integración y tiene distintas etapas algunas son dadas como es por ejemplo la cromosómica la gonadal la cerebral otras dependen de las relaciones familiares padres e hijos sociales amigos culturales que al principio son recibidas después cada vez más activas y pasan también por momentos de crisis por ejemplo en la preadolescencia en la adolescencia crisis de identidad de relación con las figuras parentales de enamoramiento donde sí paternidad maternidad etc entonces los medios para poder integrar esta condición sexuada son las relaciones adecuadas y las virtudes que emanan de ellas la castidad la fidelidad y sobre todo el don de sí el objetivo sin embargo es grandioso ser personas que saben amar los esposos envejecen juntos rodeados rodeados de hijos y nietos o los no casados que son padres y madres espirituales porque han integrado su sexualidad seguimos entonces hay algo por así decir esencial en la diferencia hombre o mujer pues yo creo que lo que es esencial son las relaciones por ejemplo la mujer es hermana esposa madre tía ¿por qué? porque en el fondo la relación de la mujer con el otro es siempre a partir de sí es interna y eso le da un tono cálido de cercanía y también de gran empatía mientras que el hombre tiene una relación externa separada protectiva entonces eso se manifiesta en cualquier tipo de relación humana y esto hace también entender que los sujetos de las relaciones diferentes desde el punto de vista de su condición sexuada no se puedan intercambiar por ejemplo la mujer no puede ser esposo o padre el hombre no puede ser esposa o madre bien seguimos diferencias pues como hemos dicho muchas son sociales culturales pero esas diferencias pueden servir también para reforzar la identidad o sea ese aspecto por así decir masculino y femenino que hemos visto que se da siempre en esas relaciones ¿no? entonces las verdaderas diferencias no supeditan un sexo al otro ni contraponen los sexos entre sí sino que afirman la bondad del otro sexo y la reciprocidad entre el varón y la mujer en todos los ámbitos en ese sentido debe considerarse como un logro tanto la incorporación de la mujer al mercado laboral como la mayor implicación del hombre en las tareas domésticas pero sin perder las diferencias hay un modo masculino y un modo femenino de trabajar de realizar tareas domésticas etcétera precisamente porque son siempre diferencias en relaciones bien seguimos exactamente es lo que acabo de decir y me parece que esto explica cómo puede haber o sea lo que puede ser entendido como un estereotipo como esto por ejemplo que podría ser es decir en el fondo la madre está contenta porque ve que la hija por así decir está afirmando su propia identidad vemos la siguiente aquí en cambio como hemos visto por así decir la sonrisa no es tanto por la identidad del niño sino la sonrisa en el fondo es porque he conseguido que mi deseo sea una realidad y ahora quiero que mi deseo también sea una realidad para el niño pequeño y llegamos a la conclusión el hombre y la mujer son las dos únicas maneras de ser persona debido a que son personas tienen la misma dignidad personal social política religiosa y están llamados al don de sí mismos como diferentes originariamente cada uno tiene diferentes características desde el punto de vista personal corporal psíquico espiritual y relacional esposo esposa padre madre hijo hija hermano hermana amigo amiga la sexualidad humana implica por tanto todas las dimensiones de la persona y de sus relaciones por eso es preferible hablar de condición sexuada en lugar de sexo y género la condición sexuada es el modo de existencia personal como hombre o como mujer es decir no existe un único modo de ser hombre o un único modo de ser mujer porque se trata precisamente de un modo de ser persona y por lo tanto pues cada uno personaliza ese ser hombre o ser mujer muy bien bueno muchísimas gracias don Antonio la verdad que nos fuimos bastante del tiempo pero no importa creo que estuvo rico como para poder sacar muchas conclusiones hay muchos que ya se tienen que retirar de todas maneras pero igual quisiera ver si aunque sea una pregunta no sé si en el chat ha puesto alguna pregunta para ver si podemos aprovecharlo y sacarle jugo después podemos pasarle a todos los inscriptos podemos pasarle los libros los nombres de los libros los títulos de los libros de don Antonio para que para que los puedan buscar o tener no sé Sonia si ves alguna pregunta y si no hago una yo muy bien yo me olvidé de presentarlo pero al principio cuando lo estaba presentando después me acordé que también es filólogo y por eso empezó a hablar del lenguaje entonces la pregunta sería tampoco para hablar dos horas más pero sí pensar si desde la filología digamos desde el lenguaje desde la palabra el amor o la afectividad digamos es el lenguaje propio de la persona en esa comunicación de dos intimidades si también es parte y si se afecta ese lenguaje afectaríamos el amor propiamente entre varón y mujer sí bueno yo creo que cuando nosotros hablamos de afectividad la afectividad es como el elemento fundamental de nuestra relación con la realidad y con con las demás personas si pensamos en un niño pequeño cuando todavía no tiene uso de razón lo que está presente es la afectividad es decir inicialmente nuestra relación con el mundo y con los demás es una relación afectiva y a través precisamente del lenguaje empezamos a entender o mejor dicho a interpretar lo que está sucediendo en nosotros a valorar el significado de todo esto y también poder corregirlo o sea yo creo que que a veces nos olvidamos que no se puede o sea el amor comienza afectivamente también el amor por así decir humano empieza con con el con el enamoramiento pero tiene que haber tiene que haber por parte de la persona que recibe ese amor la aceptación del amor y esa aceptación del amor no es simplemente algo afectivo es algo en lo que está también implicada la o sea nuestra razón y nuestra voluntad si quisiéramos hacer como una especie de diferencia entre lo que es el enamoramiento y el amor maduro se podría decir que en el enamoramiento nosotros salimos de nosotros mismos nos sentimos atraídos arrastrados por la otra persona es decir amamos porque tenemos necesidad en el amor maduro es la necesidad del otro la que nos lleva a amarlo entonces sea por así decir es como cambiar el signo de la relación pasar de una relación que es fundamentalmente pasiva que es fundamentalmente sentirse atraído y por lo tanto es fundamentalmente una necesidad para no estar solo a ser en cambio una por así decir una necesidad pero que nace del mismo amor de la necesidad que tengo de la otra persona y entonces yo creo que eso es o sea por supuesto que hay el lenguaje nos ayuda nos sirve para descubrir exactamente por ejemplo que es lo que cuando estamos siendo atraídos pero siempre tenemos la posibilidad de decir que no o de aceptarlo y en ese sentido ya empieza a no ser simplemente una atracción algo pasivo sino que estamos involucrados lo estamos personalizando y llega un momento en que la otra persona forma parte de nuestra vida de tal forma que no podemos vivir sin ella entonces eso es cuando de verdad estamos amando a esa persona buenísimo gracias don antoño hay dos preguntas más pero no sé cómo estamos de tiempo soña si no necesitan el aula yo tengo miedo que empiecen a entrar otros alumnos no hay ningún problema bien una dice Cecilia pregunta qué incidencia tiene la relación de los padres en el proceso de integración de la sexualidad la incidencia que tienen los padres bien yo creo que tiene una incidencia muy grande porque todos necesitamos modelos para poder identificarnos también psicológicamente y por lo tanto desde el punto de vista de nuestro deseo con una de las dos figuras normalmente la identificación por así decir corresponde con la propia sexualidad y por lo tanto el niño se identifica con la figura del padre la niña con la figura de la madre pero puede haber problemas de identificación por ejemplo me parece un gran aumento de homosexualidad puede ser en el caso del varón porque no tiene una figura de referencia masculina con la cual pueda identificarse entonces a veces la identificación es con la madre hay por ejemplo una película de de un director italiano que se titula Teco Mussolini que en cierto sentido es autobiográfica entonces explica cómo el el niño que ha nacido fuera de una relación conyugal entonces vive con su madre que es modista está rodeada de sus amigas entonces el niño por así decir tiene una especie de cariño especial por una de las amigas de su madre y hay una escena muy interesante cuando el niño entra en la habitación el dormitorio de la amiga de su madre que está en la cama con un amante entonces la vista del niño se dirige precisamente al amante de la amiga de su madre lo que quiere decir desde un punto de vista cinematográfico que se identifica por así decir con el deseo de la amiga de su madre y entonces eso es bastante frecuente que que haya una especie de rechazo del padre o porque no se conoce o porque es un padre muy duro y en cambio un apegamiento a la figura femenina con lo cual yo creo que influye muchísimo y eso explica también porque normalmente a los dos años ya se ha formado el deseo y por qué motivo por así decir pues muchos dicen no es que la homosexualidad es genética cuando no se ha descubierto ningún tipo de gen y en cambio podría ser que sea como una especie de deseo que se ha ido formando muchas veces de forma inconsciente precisamente a través de la imitación de modelos gracias don Antonio y hay una última pregunta de Patricio Restarazo que de paso aprovechamos de saludarla que acá me parece que está sospechando que usted es algún enviado divino porque dice de cara al futuro podemos esperar que se vuelva lo que Dios pensó al crearnos considerar a la persona varón y mujer como seres relacionales y complementarios y creados para amar exactamente no soy un no soy profeta ni hijo de profeta pero en fin yo creo que sí o sea me parece que hay en el horizonte como una especie de vuelta un hecho que creo que es significativo que las feministas radicales están ahora empezando a plantearse que tal vez el matrimonio la familia el trabajo de la mujer en el hogar no sea tan malo y cómo se ha llegado a esto precisamente a través de de los transgénero ¿no? ¿por qué? porque ellas se dan cuenta de que sobre todo el fenómeno de los transgénero hombres que en el fondo quieren ser más mujeres que las mujeres nosotras hemos estado luchando durante tanto tiempo ¿no? para que sea reconocida la mujer que su identidad sea promovida etcétera ¿no? y ahora resulta que los hombres no solo nos dominan en el trabajo en la política sino que ahora también nos quieren dominar en lo que es más personal ¿no? que es precisamente nuestra feminidad entonces en ese sentido yo creo que puede ser como una especie de repensar por parte de muchas de estas feministas que el feminismo en el fondo no tiene que ser excluyente sino que tiene que incluir la relación con el hombre ¿no? y por lo tanto el matrimonio la familia la generación etcétera ¿no? bien es una luz que que yo veo y que puede ser ¿no? que que empiece por así decir a cambiar en el fondo también hay que es lo que intentaba explicar que en el fondo es como una especie de ley del péndulo ¿no? o sea hemos pasado de un naturalismo en el tema de la sexualidad a un construccionismo ¿no? entonces ahora viendo todos los efectos negativos etcétera es posible empezar por así decir tal vez a tener una visión más armónica de las relaciones entre el hombre y la mujer ¿no? yo espero que sea así gracias y eso esperamos todos bueno don Antonio no le robamos más tiempo agradecemos de parte de la licenciatura en ciencias para la familia y del instituto de ciencias para la familia de la universidad austral su presencia su generosidad su sabiduría agradecerle sus palabras hay varias preguntas más y muchas felicitaciones y agradecimientos así que de parte de mí agradecerle bueno quedamos a disposición de ustedes lo que necesite y le mandamos un fuerte abrazo muchas gracias por todo muy bien muchas gracias a todos y ya perdonad porque hemos empezado tarde por mi culpa y luego también hemos terminado tarde por mi culpa no pasa nada no pasa nada estamos muy agradecidos de verdad y la verdad que es un placer nos quedaríamos mucho más tiempo